El mismo balcón frente a la misma playa Todos siguen calma bajo el mismo sol Y la gente ríe así como si nada Algunas parejas pasan abrazadas Nadie se imagina lo que vivo yo Hoy lo haría todo porque estés aquí Y revivir contigo Cada madrugada donde despertaba encima de tu piel Quiero volver A encendir todo el calor de tu cuerpo y el mío Quiero volver Y que sea tu perfume el aire que respiro Quiero volver A hacer lo que antes fuimos Pero la vida no es como que hicimos Yo sigo enamorado y tú te has ido Y aquí lo mismo no es lo mismo sin tu amor Me acosté en la arena y viendo las estrellas ¿En dónde estarás? ¿En dónde estarás? El cielo pregunté Duele que no estés en cada luna llena Duele que no estés cada amanecer Hoy lo haría todo porque estás aquí Y revivir contigo Cada madrugada donde despertaba encima de tu piel Regálame un momento solo para hablarte Ya sé no me conoces vine a presentarme Y vi no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Una calle, un café, salgo a caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Y me quema este frío de la ciudad Duele hasta reír, cuesta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Sigues tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol Tu ausencia es mi vida